En la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite han llegado varias skins, pero ¿cuáles serán las mejores? En este video vamos a ver los 15 combos masculinos más tryhards que puedes usar en Fortnite ahora mismo. Esto va a incluir algunos de los mejores combos masculinos que hemos visto básicamente desde que comenzó Fortnite, así como algunos combos nuevos y algunos combos que nunca han visto antes. Así que asegúrense de verlos completos y comencemos. Comencemos con el puesto número 15. En este puesto tuvimos que agregar al Skull Trooper combinado con la guadaña. Es una de las skins más antiguas de esta lista, pero sigo pensando que definitivamente vale la pena comprarlo si aún no lo tienes. Pero si tienes la edición morada del Skull Trooper, uff, debes sentirte como todo un jugador vieja escuela. El estilo original del Skull Trooper ya no es tan buscado porque mucha gente tiene esta skin, pero si tienes el estilo morado del Skull Trooper, entonces definitivamente lo quieres usar. Les mostrará a todos que eres un jugador antiguo y es un combo que deberías usar en este momento. Hay muchos agentes dobles en Fortnite, pero en este puesto tenemos al comodín de agente doble y al agente de caos. Cualquier skin del agente doble la podríamos combinar con la palanca y la verdad es un buen conjunto. Tanto para el comodín de agente doble como el agente de caos se ve muy bien. Creo que estas son algunas de mis skins favoritas que se agregaron con un paquete y pueden comprarlas por un precio de 2.500 pavos. Pasemos a nuestro siguiente combo muchachos y este es el Joker y lo estamos combinando con el cuchillo de combate de león. El Joker estaba disponible en el último paquete de Rizak. Soy un gran fanático de DC y Marvel, pero el Joker es uno de mis personajes de películas favoritos de todos los tiempos, así que tuve que comprar esta skin. Me hubiera encantado haber visto un estilo de edición de Heath Ledger para esta skin. Sé que está basado en los cómics y tuvimos un estilo de edición de cómic, pero creo que hubiera sido genial tener un estilo de edición de Heath Ledger. Con suerte eso es algo que agregarán más adelante, pero honestamente no creo. En la posición número 12 tenemos a la Reliquia junto con el Hacha Cibernética. Reliquia es una de las skins de paz y batalla más geniales que creo que hemos visto. La skin siento que está bien diseñada y sinceramente está muy subestimada en este momento. De hecho me encanta la forma en que se ve. También puedes usar algo como el Hacha Max Fundía con esto, que es el pico que fue diseñado para la skin. Pero por ahora creo que el Hacha Ciberthroniana en realidad se ve bastante bien con esto. En este puesto tenemos una skin de la serie de Star Wars. Realmente me gusta Anakin Skywalker, aunque es probablemente mi personaje favorito de la serie de Star Wars. Y ahora definitivamente tenemos un aspecto de Anakin Skywalker. Definitivamente no decepciona. Este combo lo puedes combinar perfectamente con el bastón del rey y queda increíble este combo. Nuevamente tenemos un combo vieja escuela, el señor muerte. También es uno de los más icónicos que Fortnite ha agregado. Mucha gente sigue usando esto con el pico de la palanca, que es el más confiable. Obviamente hay otros picos en el juego que podrían funcionar un poco mejor con esto. Pero creo que la palanca sigue siendo el pico más icónico para este combo. Así que pasemos a una de las skins más nuevas de esta lista y esta es la de Max al máximo. Vamos a combinarlo con el bate de Harley. La verdad es un pico que queda a juego con esta skin. Max vino con una colaboración con Nike y se conseguía con el pack de Airporia. Viene con Aire, que es una skin bastante hermosa también. Pero no la vamos a agregar en este top ya que no es una skin masculina. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esta colaboración. El pack tenía un costo de 1800 pavos sinceramente bastante económico y definitivamente vale la pena. Pero antes de continuar debemos hablar sobre uno de los combos más OG que tenemos. Este es Mías con el cuerpo dorado. Ahora en realidad es realmente doloroso ver a Mías caer lentamente en esta lista. Solía ser el aspecto masculino más tryhard del juego y prácticamente el aspecto más tryhard que jamás habíamos visto. Esta skin también funcionaba perfectamente con el pico de Harley y es una de las skins más antiguas de la lista. Pero Fantasmal parece ser una de las skins más subestimadas. Realmente me gusta la skin, aunque en realidad vimos que algunos profesionales también la usaron como Mr. Savage. Pero creo que este es el aspecto que mucha gente debería usar en esta temporada. El bate de Harley estará perfecto para esta skin y encajará con todos los diferentes estilos que trae. Y es por esto que creo que estos dos elementos definitivamente podrían terminar más arriba en la lista. Llegamos al puesto número 6 y en este puesto tenemos a Trace y vamos a combinarlo con el pico de arma Nómada. Ambos elementos fueron diseñados para funcionar juntos, por lo que tiene sentido que estos elementos se vean tan bien en este combo. Creo que podría ser una de las skins más cool que vemos en este pase de batalla. Pero si estás buscando un aspecto tryhard de este pase de batalla, Trace definitivamente podría serlo. El lanzador Nómada también es uno de los mejores picos que funcionan con esta skin. Recomiendo que empiecen a usar este combo. Pero siento que debemos mencionar un aspecto antiguo de pase de batalla. Y este es Renzo el Destructor, junto con la garra de Catwoman. Creo que fue una de las mejores skins durante esa temporada y solo tenías que pagar 950 pavos para conseguirlo. Hay tantos estilos increíbles para Renzo, aunque es una de mis skins favoritas de pase de batalla, creo que podría ser el mejor aspecto masculino de pase de batalla que hemos visto desde mías. Es una locura pensar que todos los diferentes estilos de edición encajan perfectamente con la garra de Catwoman. Y es por eso que creo que este es el mejor pico para este combo. Sin embargo tenemos 4 posiciones. Y en esta cuarta posición tenemos a Badit junto a Rompehielos. Badit Psicopata parece volverse más popular y más buscado cuanto más raro se vuelve. Lo cual es una locura pensar en esto. No es que mucha gente realmente tenga esta skin porque solo apareció durante el capítulo 1 y tuviste que comprar el juego de Borderlands para obtenerlo. Creo que si se volviera a agregar a la tienda hoy, en realidad podría convertirse en el aspecto masculino más popular del juego. Y definitivamente uno de los aspectos más buenos también. Así que por ahora es definitivamente uno de los combos más raros que puedes usar en Fortnite. Y si ustedes tienen este aspecto voy a estar muy celoso. Así que asegúrense de avisarme si lo tienen en los comentarios. En este puesto, basándome en lo popular que es ahora, tuve que incluirlo en la lista. En la posición número 3 tenemos a Optimus Prime. Y estamos combinando esta skin con el Max Fundio. En realidad, podría no convertirse en un aspecto quemado en el futuro. Pero dado a que la temporada 3 del capítulo 4 acaba de lanzarse, literalmente solo habrá jugadores buenos de Trailhards que usan este aspecto. Solo digo que me encanta la forma en que se ve. Un aspecto raro que probablemente nunca volverá y es un aspecto que sí tengo es Travis Scott. Estamos combinando esto con el bate de Harley. Ambos elementos se agregaron a Fortnite casi al mismo tiempo que tuvimos el concierto de Travis Scott. Durante el capítulo 2 de la temporada 2. El bate de Harley se agregó una temporada antes durante el capítulo 2, temporada 1. Así que tal vez básicamente no has tenido la oportunidad de obtener esta skin. Realmente hay muchos otros picos que pueden usar con esto también. Pero honestamente siento que el bate de Harley es el mejor pico para Travis. Sería genial ver a más personas usando el estilo secundario también. Pero siento que muchas personas han dejado de usar a Travis Scott para usar una de las mejores skins que han agregado a Fortnite. Y es Miles Morales. En realidad vamos a combinarlo con el mazo del Hombre Araña. Además para mejorar este combo de Spider-Man Miles Morales se ha rumoreado en Fortnite durante 3 años. Así que ahora finalmente está aquí. Definitivamente cumplió con las expectativas y es probablemente el mejor aspecto de colaboración que hemos visto en mucho tiempo. También se ve muy parecido a Miles Morales de la película. Que es básicamente lo que vimos con Spider-Giwen. Ya que muchas otras skins de colaboraciones se ven bastante diferentes a sus estilos originales. Por lo que es bueno ver a Miles Morales con su aspecto básicamente idéntico a la película. Bueno chicos estos fueron los 15 combos masculinos más tryhards que puedes usar en este capítulo. Espero que hayan disfrutado de este video. Asegúrense de dejarme saber en los comentarios a continuación cuál es tu skin favorita. Y cuál skin crees que venían de ocupar algún puesto. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.